Muchas personas me siguen preguntando que cómo es la planta de lengüevaca. Pues mire mi gente, esta es la planta de lengüevaca, la que sirve para rebajar de peso en muy poquito tiempo. Una mujer me decía que cómo se consumía esta planta. Pues déjeme decirle que esto es muy fácil, esto es lo que usted va a conseguir aquí, es esto. Mire, vamos a hacer esto. Póngame atención, ¿cómo lo vamos a hacer? Perdón si me daño. Esto mire, la vamos a pelar, esta avena no nos la vamos a consumir, no la vamos a cocinar. Solamente cocinamos esta, la pura hoja, mire, esto, la pelamos hacia arriba. Y dejamos la pura hojita y esto lo cocinamos. ¿Sabe por qué esto no se puede cocinir? Porque esta, esta avena tiene algo que es venenoso. Entonces no vamos a echar a cocinar eso, sino la que es la pura hoja sin esa avena. Listo. Ahí les dejo, mire. Esto es peste por cualquier parte donde usted ande, donde usted se ubique, la va a encontrar. La famosa lengüevaca. También sirve para heridas. Si tiene heridas inflamadas, puede bañarse su cuerpo donde tenga sus heridas. Y verá, con esto, usted va a tener una mayor bendición para tu salud. Listo. Ahí les dejo la lengua de vaca para todos ustedes.